... Liliana Arigoni tiene el récord sudamericano de salto en alto. Ayer registró una marca en Santa Fe de 1 metro 86 centímetros en esa especialidad. Lo realizó por supuesto en Santa Fe y fue el último test preolímpico. Les cuento que Liliana Arigoni conversó sobre los Juegos Olímpicos con nuestro compañero Guisermo Canepa. Vemos la nota. Liliana Beatriz Arigoni. ¿Cuántos años tenés? 21 años. ¿Cuál es tu especialidad en el atletismo? Salto en alto. ¿Cómo se logra llegar a ser una marca sudamericana como vos lograste hace muy poco y cuánto llegaste a saltar? Bueno, mi marca fue de 1'90 y todo gracias al esfuerzo personal, ¿no es cierto? Y al apoyo de los compañeros, de entrenadores, en fin, de todos. ¿Tenés competencia a nivel internacional? No muchas, muy pocas. ¿Qué necesitarías para lograr esa competencia a nivel internacional? Bueno, hace falta mucho apoyo, principalmente económico, porque ya que Argentina no compite internacionalmente, por lo menos que uno pueda hacerlo por nuestros medios o apoyado por alguna empresa. ¿En Los Ángeles qué posibilidades tenemos en salto en alto? En realidad, no sé, pero espero entrar, aunque sea entre las 10 primeras. ¿Pensás que podés traer una medalla desde allí? No sé, la verdad que no sé. ¿Cuál es el país que tiene los mejores atletas en salto en alto? Rusia, que es el país que ahora le hace el boicot a las Olimpiadas. ¿Y la deserción de Rusia perjudica a los Juegos Olímpicos, a ustedes los atletas, por no tener tal vez el nivel competitivo que habría si tuviese Rusia, no? Sí, la verdad que sí. O sea, porque el nivel no es el mismo. O sea, los mejores competidores están ahí. Y, o sea, no sé si va a ser una Olimpiada en sí, lo que se dice. ¿Es tu primera Olimpiada? Sí. Bueno, ya perdí una por el boicot que se hizo. ¿Cómo llegas a esa Olimpiada? ¿Qué trabajo te falta hacer? Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es una apuesta a punto para la Olimpiada, ¿no es cierto? Y tratar de lograr la marca que tenemos pensado con mi entrenador. ¿Cuál es esa marca? 1'95. Que la logres y traigas una medalla para los argentinos. Chao, Liliana Ticconi, mucha suerte. Muchas gracias, chao. Gracias, chao.